La asamblea fue muy linda, muy amena y como ya todo el mundo sabe, porque ya lo hemos comentado el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba tiene una actitud federalista de salir al interior esta es la asamblea número 43 y la 42 la hicieron en Porteña y la 43 aquí en Maquena por ese motivo fue declarado de interés municipal por parte del señor Intendente y por el Consejo Deliberante también una nota que se leyó en ese momento el balance, o sea, para mí fue de gran satisfacción porque fue totalmente distinta a las asambleas a las que yo estoy acostumbrado a estar o participar donde generalmente el contador lee todo el orden del día y hace todo el contador en el caso mío yo me refiero a que yo estuve en varias asambleas allá en la cooperativa en Tosquita o en la asamblea que hace el consorcio caminero en este caso fue muy participativa, muy interactiva donde el propio secretario dio el orden del día leyendo todo lo que pasó el año pasado y todo lo que puede, lo proyectado hacia el año venidero con participación de gente había gente de otros lugares y bueno, como en el caso nuestro, una lástima que no hayan ido algunos colegas que seguramente por actividad, por trabajo pero en realidad la asamblea se desempeñó en un ámbito donde hubo una cierta discusión había gente opositora a este grupo de trabajo esta es una lista que viene trabajando ya hace dos años que está y bueno, en este caso no tuvieron una lista opositora sino que se presenta una lista y por estatuto y por ley la única lista que se presenta resulta la ganadora a mí lo que me llamó la atención es la fuerza que tiene este equipo nosotros participamos junto con Marcelo Benvenuto y colaboramos para que esto se lleve a cabo y recibimos de parte de ellos un gran agradecimiento porque ellos dicen que sin nosotros no hubiesen podido desarrollarlo con tanta facilidad y bueno, después terminamos allá en el predio de la Sociedad Rural a quien también debemos agradecer yo quiero agradecer personalmente a César Borgoñones que es integrante de la Sociedad Rural de acá de Vicuña y Maquina que nos ha colaborado, nos ha ayudado a traer unos tablones a acomodar para después, para la posasamblea, digamos pero fue muy linda a mí me gustó mucho y me gustó mucho la gente he conocido a esta gente, a este grupo de trabajo donde el presidente Morini dijo que él estaba muy agradecido con ese grupo de trabajo estaba muy contento con los nuevos que iban a integrar con esta nueva comisión y que a él le gusta trabajar en equipo no en grupo, sino en equipo Eduardo, en esa interacción que vos decías se pudo plasmar en cuanto a las inquietudes de ustedes del sur-sur que por ahí está tan lejos de poder llegar con alguna inquietud a Córdoba Sí, 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 perfecto ese es el motivo que tienen ellos federalizar la cosa para que lleguemos después el presidente nos decía que ojalá que este lazo no se corte después tuvimos el agradecimiento del resto de la comisión caso de la tesorera caso de la que fue electa vicepresidenta que es de Jesús María que este lazo no se debería cortar y que tenemos que seguir creciendo en federalismo entonces ya llegando a Maquena podemos ir un poquito más lejos a otros lugares de la zona donde ustedes nos podrían marcar y abrir el camino para que nosotros lleguemos y por supuesto plasmar las inquietudes que tenemos Una de esas y esto por último Eduardo tenía que ver con lo que había hablado con Marcelo la semana anterior previa a esta reunión que había alguna inquietud en cuanto a tratar de organizar un poco aquí especialmente en Vicuña Maquena y otras localidades el tema de la veterinaria es decir aquellos que tengan que ver con la veterinaria vendan productos de veterinaria y no que que se venden en cualquier lugar ¿no? Sí, sí, ese es un tema que con Marcelo siempre lo hemos estado hablando yo creo que los productos de veterinaria se tienen que vender exclusivamente y debe ser manejado por nosotros por la industria farmacéutica veterinaria y sí eso también está en ese sentido el colegio nos tiene que nos tiene que apoyar en eso y va a ser así tal es así que después de la asamblea hemos venido aquí con el secretario y el presidente ellos me auditaron yo les mostré todo lo que tenía me marcaron algunos puntitos nosotros tenemos que hacer una rehabilitación cada tres años de la venta que nosotros tenemos así que a mí ya me tocaba hacerlo me auditaron ellos y después va a venir gente del ministerio entonces yo me siento apoyado porque ellos me dijeron que estaba todo bastante, bastante bien que había que mover algunas cositas y bueno pero sí es así ellos nos tienen que apoyar en ese sentido yo aquí